El Cabildo abre las puertas de las Cuevas de las Palomas a visitas de grupos reducidos. El primer Cherenkov liderado por Japón comienza a instalarse el 9 de octubre en El Roque. Cabildo y Ayuntamiento de Breña Alta abordan el plan estratégico de los terrenos del aeropuerto viejo. La viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Isabel Mena, ha realizado su primera visita oficial al Cabildo de la Palma, donde se ha reunido con la presidenta accidental y consejera de Asuntos Sociales, Jovita Monterrey. Las representantes de los gobiernos autonómicos e insular han abordado la coordinación entre administraciones y la evaluación de los recursos que en materia de política social existen en la isla. Isabel Mena ha apuntado que en el encuentro se ha hablado sobre recursos para personas con discapacidad, personas con movilidad reducida y mayores. Es la primera visita oficial que hago a la isla de La Palma y tenía mucho interés en hablar con la consejera, porque obviamente nos importa conocer los recursos que tenemos aquí para personas dependientes, para personas con discapacidad, los recursos que están también adaptados para personas mayores y hablar otro tipo de problemas inmediatos también, como la acogida a las personas refugiadas, pero sobre todo centrados en estos recursos sociales y en cómo junto con el Cabildo de La Palma y con el resto de Cabildo podemos mejorar, por ejemplo, el sistema de dependencia de Canarias, donde nos vamos a necesitar y vamos a tener que estar muy coordinados para sacar ese plan de choque que anunciaba la vicepresidenta del gobierno, Patricia Hernández, a principios de este verano. Va a ser una primera visita que estará continuada por otras muchas y después de esta primera toma de contacto que hemos tenido, esta primera reunión, pues vamos a iniciar una serie de reuniones a lo largo del día con organizaciones no gubernamentales de aquí, de la isla de La Palma, que también entendemos que tienen mucho que decir para mejorar el sistema social de Canarias, porque forman parte activa de ese sistema y también están prestando una atención importante a todos los ciudadanos de La Palma. También ha elogiado la aplicación del sistema de dependencia en La Palma, calificándola como un modelo para el resto de Canarias. Hombre, la verdad que hoy partíamos con una ventaja y es que la isla de La Palma es una isla que ha llevado el sistema de dependencia muy bien, una isla modelo casi para Canarias, que ha cumplido de manera rigurosa con todos los protocolos y con la ley y por tanto un sistema que está funcionando realmente bien. Por lo tanto, casi es el modelo que deberíamos poner y no lo digo por estar en esta isla, sino porque efectivamente conocíamos de la forma de trabajar. Pero tenemos que hacer más desde el gobierno de Canarias, tenemos que seguir mejorando el sistema de dependencia, nadie se le esconde que tiene graves problemas en Canarias y de lo que sí estamos convencidos todo el equipo y a su cabeza la vicepresidenta Patricia Hernández es de que no lo podemos hacer sin los cabildos. Es imposible que el sistema de dependencia podamos coordinarlo perfectamente sin los recursos que tienen los cabildos y las organizaciones no gubernamentales. Pero el gobierno de Canarias tiene que tener una implicación directa, tiene que dirigir todo el sistema de dependencia y mejorarlo y en eso estamos trabajando, en ese plan de choque y en la mejora de los recursos y en algo que para nosotros es fundamental, que son que cada uno de esos expedientes que está atascado en el gobierno de Canarias, detrás tienen un nombre, tienen un apellido, tienen una historia y hablamos de personas. Y en eso es en lo que tenemos que hacer hincapié todas las instituciones, empezando por el gobierno de Canarias que es la que represento. Por su parte, Jovita Monterrey se ha mostrado satisfecha por la aplicación del sistema de dependencia en la isla. Sí, nuestra mayor solicitud va enfocada en poder seguir mejorando ese sistema de atención a la dependencia. Qué bueno que en La Palma contamos con una buena organización, tenemos todas las plazas dentro del paraguas del convenio que tenemos entre el gobierno de Canarias y el cabildo, con lo cual tenemos una buena organización ya y ahora mismo lo que necesitamos es seguir ampliando, mejorando, cualificando mejor toda la atención que damos a nuestros residentes. Y bueno, la verdad que se recibe con mucha satisfacción que la viceconsejera nos haya querido visitar, acompañar y que esté en el ánimo de seguir mejorando la atención que el sistema está ofreciendo en La Palma y que seamos también un ejemplo para otros cabildos o para otras instituciones. La representante del gobierno de Canarias, que estuvo acompañada por la directora general de Asuntos Sociales e Inmigración, Carmen Acosta, y por el director del Instituto Canario de la Vivienda, José Gregorio Pérez, y la consejera insular de Asuntos Sociales, que estuvo acompañada por la consejera de Sanidad, Susana Machín, también han mantenido varias reuniones con distintas organizaciones no gubernamentales de La Palma para conocer sus demandas y aportaciones para mejorar el sistema social de Canarias. La directora general de Políticas Sociales e Inmigración, Carmen Acosta, ha lanzado un mensaje de tranquilidad al garantizar que aquellas personas que ya tienen concedida la prestación canaria de inserción no tendrán problema alguno para seguir percibiéndola, mientras que en lo que trabajan ahora es en cubrir las altas y renovaciones. Bueno, decir que desde el primer momento estamos intentando darle solución a lo que es el atascos también de las prestaciones canarias de inserción. Hay muchísima gente, la verdad, que en lista de espera, así que darle tranquilidad a todas esas personas que están cobrando esa prestación canaria de inserción, que sí que ese presupuesto está asegurado para 31 de diciembre, las personas que actualmente la tienen concedida. El problema está en las altas nuevas y la renovación, porque en principio presupuestar, saber realmente qué personas van a solicitar es muy complicado porque esa prestación canaria de inserción, el objetivo es que solo la necesites un año y que no tengas que renovar porque te has conseguido insertar en la sociedad con un trabajo, pero la realidad es otra y nos hemos encontrado con muchísima gente en lista de espera. Hemos conseguido ese compromiso por parte del presidente, la vicepresidenta Patricia ha sido muy insistente, de aumentar esa partida para que este año cumplir con esas personas que están esperando y en el presupuesto del 2016, pues hacer el presupuesto real y que no quede nadie durante varios meses sin esa cobertura económica y luego tener que acudir a los ayuntamientos que son los más desbordados que están. El Cabildo Palmero ha recibido la confirmación del inicio de los trabajos para la instalación del primero de los 20 telescopios que conforman el grupo de telescopios Cherenkov, que albergará el Observatorio del Roque de los Muchachos, tras ganar la pugna con otras ubicaciones en Nuevo México y Namibia. La colocación de la primera piedra de este primer telescopio de rayos gamma se celebrará el próximo día 9 de octubre en un acto al que asistirán autoridades regionales e insulares y una amplia representación de la comunidad científica y en el marco de un proyecto científico que lidera la Universidad de Tokio. La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de la Palma abre las puertas del tubo volcánico Cueva de las Palomas a la visita de grupos reducidos que soliciten previamente autorización en las instalaciones del Servicio de Medio Ambiente de la Corporación Insular. El consejero del área, Juan Manuel González, explica que esta decisión coincide con la finalización de la primera fase de las obras previstas en la cueva. Las visitas al tubo volcánico se harán de forma regulada y cumpliendo con una serie de normas. Así, los grupos no podrán exceder de 15 personas y los visitantes tendrán que ir acompañados de un guía y deberán seguir una serie de recomendaciones en relación con la iluminación, protección y calzado que deben llevar durante este recorrido. En concreto, los visitantes pueden visitar y conocer un sector de una colada de carácter basáltico originada durante la penúltima erupción histórica de la isla en 1949 y que conforma el área protegida por la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos en forma de Monumento Natural y por la normativa europea Red Natura 2000 conformando la zona de especial conservación. Las personas que estén interesadas en solicitar autorización para la visita deberán ponerse en contacto con el Cabildo a través del teléfono 922-423100 ext. 6836. Al margen de estas visitas, el Departamento de Medio Ambiente continúa trabajando para ultimar las obras del Centro de Interpretación del Tubo y abrir las instalaciones de la Cueva de las Palomas al público en general y facilitar la entrada a todos aquellos visitantes que tengan interés por este patrimonio natural sin tener que solicitar autorización previa. Los trabajos en el tubo volcánico Cueva de las Palomas se han ejecutado con financiación europea FEDER en el marco del convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Canarias, relativo a actuaciones de conservación en Red Natura 2000. El Cabildo de la Palma, en colaboración con todos los ayuntamientos de la isla, pone en marcha un año más la campaña de promoción deportiva básica que se desarrollará entre el 1 de octubre del presente y el 31 de mayo del año próximo con un catálogo muy variado de actividades para niños de entre 3 y 17 años residentes en la isla. Este año, como especial novedad destacada, las preinscripciones pueden formalizarse en la página lapalmadeporte.es La oferta asciende a 22 actividades de diferente índole como psicomotrocidad para los más pequeños, artes marciales como el karate, el kung fu o el judo, deportes autóctonos como la lucha canaria y la bola canaria, sin olvidar deportes tan populares como el baloncesto y el fútbol en sus diferentes modalidades, así como ajedrez, atletismo, bailes, gimnasia rítmica, orientación, pádel, patinaje, tenis, tenis de mesa y voleibol. El Partido Popular de la Palma, representado por su presidente insular, Asier Antona, junto a Elena Álvarez, Carlos Cabrera y Damari Ferraz, han realizado una visita al taller terapéutico y de respiro de las nieves. Los populares han organizado esta actividad con la intención de sumarse a la campaña de concienciación que la Asociación de Familiares de Alzheimer y Otras Demencias, AFALAPALMA, está llevando a cabo dentro del programa previsto de cara a la celebración del Día Internacional de esta enfermedad que tendrá lugar el próximo 21 de septiembre. No podemos mirar para otro lado ante el problema que tenemos en La Palma, en Canarias y en toda España, y las instituciones, y así lo está haciendo el Partido Popular, quiere mostrar el apoyo y la sensibilidad a asociaciones como AFA, que trabajan día a día, no solo con los enfermos, sino lo más importante, con los familiares de estos enfermos a través de actividades de ese respiro familiar que tienen. Y ahora que estamos cerca de celebrar el Día Mundial del Alzheimer, también la Presidenta, y conocer in situ estos recursos, también ver las actividades que en torno al Día Mundial de la SEMER van a poner en marcha y que siempre van a contar con el apoyo y la sensibilidad del Partido Popular de la Isla de La Palma. Los populares, acompañado por la Presidenta de AFALAPALMA, Rosario Rodríguez Camacho, y otros miembros de su equipo, visitaron las instalaciones que la asociación tiene en la dehesa, al lado del antiguo Hospital General de La Palma, y la importante labor que se realizan atendiendo a personas afectadas por esta enfermedad, y dando un importante apoyo a los familiares. Agradecer en primer lugar a los representantes del PP de la isla que se hayan acercado al Taller de las Nieves para conocer este recurso, donde se atiende a personas con cualquier tipo de demencia para recibir tratamiento terapéutico. Y también es una manera de difundir el recurso que es la asociación para aquellas familias que estén conviviendo con una persona que tengan algún tipo de demencia. El Consejero de Planificación del Cabildo Insular de La Palma, Gonzalo Pascual, ha mantenido recientemente un encuentro con el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Breña Alta, Daniel Rodríguez, y el Consejal de Urbanismo y Obras, Borja Perdomo, en el que abordaron la situación del Plan Estratégico para los Terrenos del Aeropuerto Viejo, que ha encargado la primera institución insular. Pues efectivamente, hemos mantenido una reunión con los representantes municipales del municipio de Breña Alta para abordar el suelo estratégico que está ubicado donde se encontraba antiguamente el aeropuerto. Una porción de suelo de aproximadamente 20 hectáreas, donde hemos observado que tiene un carácter, un interés supramunicipal, un interés insular, y donde entendemos que se pueden desarrollar actuaciones estratégicas, dinamizadoras y que sirvan de motor a la isla. Se ha encargado un estudio y una consultora externa, que nos expondrá sus conclusiones la próxima semana, y a ver cuáles son las potencialidades y las fortalezas que ofrece ese suelo para un desarrollo insular. No olvidemos que ese suelo está estratégicamente enclavado en el centro de la isla, muy bien conectado de las mejores conexiones viarias que tiene y que también llega al cable de fibra óptica, por lo cual no descartamos posibles implantaciones de infraestructuras vinculadas con las nuevas tecnologías. En su compromiso por acercar la gestión municipal y convertir al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane en una institución de puertas abiertas, con gran vocación de servicio público y en constante diálogo con los vecinos y vecinas del municipio, la alcaldesa Noelia García Leal ha encomendado a cada uno de los ediles que forman el equipo de gobierno municipal la responsabilidad de gestionar los diferentes barrios del municipio, sentando así las bases de las concejalías de barrio. Una línea de trabajo prioritaria para la alcaldesa, que ha asignado a cada uno de los nueve concejales, independientemente del área específica de gobierno que gestiona cada uno de ellos actualmente. Bueno, hemos distribuido a los concejales del grupo de gobierno creando las concejalías de barrio, donde cada uno de los concejales va a ser la persona identificada por los vecinos de un mismo barrio para canalizar todas las demandas y lo que pretendemos con esas concejalías de barrio justamente es acercar la gestión del Ayuntamiento a los diferentes barrios del municipio. A partir de este mes, de finales de este mes, ya empezaremos con esas reuniones donde vamos a presentar a cada uno de los concejales, sobre todo para que los vecinos entiendan que la gestión del Ayuntamiento está cercana a sus demandas y a sus preocupaciones. A partir de ahora, Mónica González será la responsable de canalizar las peticiones de los vecinos de Las Manchas y La Laguna, Francisco Leal gestionará las de los residentes en los barrios de Todoque, mientras que Elena Pais y Manuel Pereira llevarán la de los vecinos de Triana y La Montaña respectivamente. El interlocutor del barrio de Arhual será Armando Acosta, José María Rivera se encargará de los barros, los pedregales y tendiña, Lorena Hernández de La Carrilla y el Retamar, Charo González de la zona centro del casco urbano y Mariano Hernández del Remo, Puerto de Naos y La Bombilla. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane incorporará cerca de un centenar de plazas de aparcamiento gratuito para bicicletas ubicadas en los principales puntos del casco urbano, así como en zonas escolares, deportivas y de playa, facilitando a los usuarios que se desplacen en bici la posibilidad de estacionarlas en puntos específicos en sus correspondientes anclajes con el considerable incremento de la seguridad que ello supone. Con carácter previo, el Ayuntamiento ha realizado una labor de recogida de datos para determinar las necesidades existentes y los puntos donde se genera mayor demanda y ofrecer mayor comodidad y condiciones de aparcamiento seguras a los aridanenses que utilizan con frecuencia este medio de transporte. Hemos sacado adelante esta medida de intentar dar mayor facilidad a las personas que utilizan un transporte saludable, un transporte limpio, como es la bicicleta. Hemos establecido diferentes aparcamientos por todo el municipio y por supuesto que también en los centros escolares para que el acceso a los coles y los centros educativos sea mucho más fácil para los que deciden no usar el vehículo, los padres que permiten a sus hijos ir en bicicleta también. Yo creo que es una medida que hace que tengamos un municipio más limpio, más sano y que todas las facilidades que vayan en este sentido de tener un municipio donde usemos menos vehículos y menos contaminación y transporte más saludable pues va en el beneficio de todos los aridanenses. Concretamente, los primeros 12 puntos de estacionamiento se han habilitado en Puerto de Naos, El Remo, La Plaza de España, los institutos Eusebio Barreto y José María Pérez Pulido, los colegios de La Laguna, Maya Antigo, Mariela Cáceres y Nazaret y las zonas deportivas anexas al polideportivo Camilo León, pista de atletismo y estadio municipal Aceró. Vega Norte Alvillo Criollo y Vega Norte Rosado se han alzado por primera vez en su historia con dos medallas en el tercer Asia Wine Trophy, celebrado recientemente en Corea del Sur. El concurso de Asia Wine Trophy que cumple su tercera edición se confirma como uno de los más importantes, perteneciendo a uno de los certámenes de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Bodegas Noroeste de La Palma se enorgullece de anunciar sus primeras medallas obtenidas en el continente asiático. Han sido otorgadas al vino Vega Norte Alvillo Criollo y Vega Norte Rosado en el tercer Asia Wine Trophy, celebrado en la ciudad de Dijon, en Corea del Sur. Esta edición contó con un total de 5.000 vinos presentados que se sometieron al juicio de 250 catadores, siendo la mitad de ellos procedentes del continente asiático. Este dato se traduce en un excelente termómetro de la aceptación que tendría vinos Vega Norte en estos mercados. El Ayuntamiento de Punta Gorda, a través de su Agencia de Empleo y Desarrollo Local, en colaboración con la Consejería de Promoción Económica y Comercio del Cabildo Insular de La Palma, prepara la primera Feria de Oportunidades y Stock que lleva por nombre Mercasaldo. La feria se realizará los días sábado 19 en horario de 11 a 20 horas y el domingo 20 de septiembre en horario de 11 a 15 horas en el Mercadillo del Agricultor. Para Juan Gabriel Pérez, esta feria pretende ser un apoyo importante para las pequeñas y medianas empresas de la comarca. Este fin de semana se realiza aquí en el Mercadillo del Agricultor el primer Mercasaldo y lo que buscamos con ello es poder ofrecerle la oportunidad a los comercios tanto de Punta Gorda como de Tijarafe el que puedan vender su género que queda la temporada pasada a unos precios pues mucho más económicos y que se preparen para la nueva campaña otoño-invierno. También buscamos ahora en estas fechas en septiembre que comienza el curso escolar y las familias pues tienen una economía un poquito más ahogada que con estos precios más económicos pues que puedan conseguir productos de cara al nuevo curso escolar pues mucho más baratos que en otra temporada. Para dinamizar la jornada se han preparado en torno a Mercasaldo una serie de actividades dirigidas a todos los públicos. El sábado 19 abre las puertas la feria a las 11 de la mañana y lo hace con animación infantil a cargo de Mosquito Animaciones que contará con hinchables, talleres de Globoflexia y Pintacara. El domingo 20 el día comenzará con las actividades de Mosquito Animaciones. Habrá una demostración de bailes latinos, se sorteará una cesta con productos típicos del mercadillo del agricultor y a las 3 de la tarde se clausurará la feria. Este sábado a partir de las 10 de la mañana la calle Real se viste de México con la colaboración de comerciantes y vecinos de la calle y de la asociación cultural Comexcan. Le invitamos a todos los ciudadanos del municipio de Los Llanos de Aridane a que se pasen este sábado día 19 de septiembre por la calle Real en horario de 10 a 3 de la tarde para que disfruten de un día diferente donde los olores, los aromas, los colores de México estarán presentes en la calle con la colaboración tanto de los comerciantes como de los residentes en la calle así como por la asociación cultural Colmexcan y con la colaboración también de viveros de Jarafe y por supuesto con la organización del ayuntamiento de Los Llanos de Aridane que esperamos que sea sobre todo eso un día diferente donde México esté presente en nuestra calle y además que incite a la gente a pasear a comprar en las tiendas y a disfrutar Una mañana para pasear y comprar rodeados de colores aromas y sonidos de este país Los Llanos de Aridane acoge este sábado la vigésimo gran final de Arrastre de Ganado de La Palma en los aparcamientos Ramón Pol organizado por el Club de Arrastre La Canga el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y el Cabildo de La Palma Este sábado día 19 a partir de las 12 del mediodía tendremos el tradicional Arrastre de Ganado en los aparcamientos de la Ramón Pol de Los Llanos de Aridane tendremos 20 yuntas de venidas de toda la isla 40 cabezas de ganado que van a competir por ser la mejor yunta en ese concurso además también contaremos con los versadores que es un número tradicional también para los propios ganaderos y esperamos que nos visiten y disfrutar de ese arrastre de ganado Gracias por ver el video Gracias por ver el video.